¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de la plataforma E-GMP que es la base de los futuros vehículos eléctricos tanto de Hyundai como de Kia. Y bueno, como sabemos la automotriz coreana presenta una arquitectura flexible que va a dar vida a la siguiente generación de vehículos totalmente eléctricos dentro del grupo Hyundai-Kia Motor Corporation. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos va a ser una arquitectura flexible con tracción trasera. Va a dar vida a la siguiente generación de vehículos 100% eléctricos del grupo Hyundai y además admite recargas de 800 voltios y carga bidireccional. Como sabemos el grupo Hyundai tiene la intención de producir automóviles totalmente eléctricos y vender un millón de ejemplares de este tipo de máquinas en todo el mundo para el año 2025. Para poder conseguir este objetivo va a ser fundamental la presencia de la novedosa arquitectura que ha presentado esta entidad automotriz del Oriente Asiático y que recibe el nombre E-GMP. Se trata precisamente de una plataforma flexible que va a dar vida a sus distintos tipos de productos, ya sean por ejemplo berlinas, todoterreno, vehículos utilitarios, compactos, entre otros. Bueno, la automotriz Hyundai dice que esta arquitectura ofrece diversas ventajas en comparación con las plataformas existentes del grupo que fueron diseñadas predominantemente para acomodar motores de combustión interna, los beneficios que poseen ahora una mayor flexibilidad de desarrollo, unas prestaciones totalmente elevadas, mayor autonomía de conducción y características de seguridad reforzadas y más espacio interior para los pasajeros y más espacio interior para los pasajeros y el equipaje. Bueno, esta base llamada E-GMP va a ser para la siguiente generación de automóviles 100% eléctrico de Hyundai, Kia y Genesis. Recordemos que esta última es la nueva firma automotriz premium del grupo Hyundai. Bueno, en palabras del presidente y jefe de la filial I más D de Hyundai Motor Group, Albert Biermann, esta es lo que dice. En la actualidad, nuestros VE, Hyundai y Kia de tracción trasera ya se encuentran entre los más eficientes sus segmentos. Con nuestro E-GMP de tracción trasera estamos ampliando nuestro liderazgo tecnológico a segmentos donde los clientes exigen una dinámica de conducción excelente y una eficiencia excepcional. Y por su parte, el vicepresidente senior del Centro de Desarrollo de Arquitectura de Vehículos del Grupo Hyundai, Fayez Abdul Rahman, esto es lo que dice. E-GMP es la culminación de años de investigación y desarrollo y reúne nuestras tecnologías más avanzadas. Nuestra línea de VEV evolucionará y se verá fortalecida para esta nueva plataforma innovadora. Bueno, con su llegada, esta automotriz asiática va a poder ampliar su línea de vehículos 100% eléctricos en un periodo relativamente corto mediante la modularización y estandarización. Para su elaboración, esta novedosa plataforma se utilizó acero de ultra alta resistencia, lo que garantiza la seguridad de la batería mediante una estructura de soporte específica. Esta, además, recibe la compañía de unos componentes de acero estampados en temperatura caliente alrededor para ofrecer una rigidez adicional. La energía de colección se puede absorber de modo eficiente gracias a las secciones dedicadas para ello en lo que es el chasis y la carrocería. Bueno, para poder ofrecer unas aptitudes dinámicas destacadas, los ingenieros de la automotriz surcoreana distribuyeron el peso de la plataforma de modo óptimo entre la parte frontal y la posterior, reduciendo el centro de gravedad todo lo posible. También va a ser fundamental la presencia del mencionado eje motriz integrado, cuya sigla es IDA y de una suspensión trasera independiente compuesta por cinco brazos. Bueno, otra de las claves va a ser un sistema de profusión compacto que integra en un solo módulo el bloque eléctrico, el inversor y la transmisión de una sola marcha. La encargada de controlar el motor es una unidad que gracias a los semiconductores de carburo silicio mejora la eficiencia del conjunto entre un 2 y un 3%, por lo que significa que el automóvil se puede conducir aproximadamente un 5% más con la misma energía en la batería. Bueno, todas las futuras máquinas 100% eléctricas que utilicen esta nueva arquitectura llamada EGMP van a ser de profusión, aunque van a haber aplicaciones en las que se puede recurrir a la tracción total. Todo esto por la presencia de un motor adicional en el eje frontal. El conductor va a poder liberar a este último de sus labores de profusión para que se mejore la eficiencia. Según la mismísima Hyundai, los modelos más prestacionales podrían acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,5 segundos. Y su velocidad máxima va a estar limitada a 260 kilómetros por hora. Por último, y otro detalle no menos importante, hay que destacar que esta plataforma llamada EGMP ofrece una capacidad, tiene como capacidad de carga 800 voltios de forma estándar y permite otra de 400 voltios sin la necesidad de componentes o adaptadores adicionales. Teniendo como potencia 350 kilowatts, el paquete de baterías va a ir desde los 50 hasta los 150 kWh y ofrece así como autonomía 500 kilómetros, carga bidireccional, necesitando solamente 18 minutos para que se alcance el 80% de la capacidad total. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.